porque para Dios nada es imposible. Con la esperanza de que el Señor toque nuestro corazón, iniciamos esta santa misa que será presidida por el presbítero Alfredo Osuna. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión, reconozcamos, pues, que somos pecadores, e invoquemos con misericordia al Señor. Oré, 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 a juver, co, y andellana. Oré, oré, a juver, co, y andellana. Oré, 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 a juver, co, jesucristo. Oré, oré, a juver, co, jesucristo. Oré, oré, a juver, co, y andellana. Oré, oré, a juver, co, y andellana. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En esta oración entregamos todas nuestras intenciones, nuestras necesidades, y de manera especial sigamos rezando por todos nuestros hermanos enfermos y por su pronta recuperación. Oremos. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del primer libro de Samuel. Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor y lloró desconsoladamente. Luego hizo este voto. Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, el sacerdote Eli miraba atentamente su boca. Ana oraba en silencio. Solo se movían sus labios. Solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Eli pensó que estaba ebria y le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Vea que se te pase el efecto del vino. Ana respondió, No, mi Señor, yo soy una mujer que sufre mucho. No he bebido vino ni nada que pueda embriagar. Solo me estaba desahogando delante del Señor. No tomes a tu servidora por una mujer cualquiera. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor. Vete en paz, le respondió Eli. Y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto le has pedido. Ana le dijo entonces, Que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió de semblante. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano y se postraron delante del Señor. Luego regresaron a su casa en Ramá. El Caná se unió a su esposa Ana. Y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo, Se lo he pedido al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor. El arco de los valientes se ha quebrado y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz siete veces y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como lo que es realmente como palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente, y dando un alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos caminando con la guía del Evangelio de San Marcos. Iniciamos de esta manera este caminar en este tiempo ordinario o durante el año. Y hemos empezado ayer el Señor dándonos este gran dom de ser llamado por Él. Así como ha llamado a Pedro, Andrés, a Juan y a Santiago. los primeros a quienes el Señor llamó para estar con Él. Y en ellos también estamos nosotros siendo llamados por el Señor a caminar con Él, a estar con Él. Y el Señor no nos llama para estar en la tristeza, no nos llama en el vacío, sino para llenarnos del todo, porque Él es todo. Él es grande en todo y nos ha llamado para estar con Él. y en este día, siguiendo este Evangelio de San Marcos, hoy el Señor se acerca nuevamente a nuestra vida. Se acerca para demostrarnos quién es el que realmente nos está llamando a seguirle y nos muestra su autoridad, nos muestra que en Él coincide palabra y obra. que lo que dice el Señor lo cumple. Y esto es una enseñanza para confiar en Él, para creer que su palabra se hará realidad, que sus promesas se cumplen y se seguirán cumpliendo. Como también nos enseña a nosotros a vivir de esta manera, de que nuestras palabras, nuestros compromisos, nuestra responsabilidad, responsabilidades realmente realmente se concreticen en las obras para que seamos dignos de ser llamados así como el domingo en el bautismo del Señor. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Cuando nuestras palabras coinciden con las obras, entonces también seremos muy amados por el Señor. y el Señor viene para que nosotros también podamos ser siempre conservados en esa gracia. Y si tenemos dificultades, si tenemos adversidades en el camino, Él viene también a expulsar, a expulsar todo aquello que quiere dañar nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad. Él viene a expulsar también el Espíritu que quiere dividir, que quiere separar, que quiere poner enemistad al hombre con Dios y el hombre con el hombre. El Espíritu del Señor viene para la unidad, para la comunión, para la santidad. Y así, de esa manera, entonces, también el corazón de nosotros todos los días puede asombrarse, maravillarse de lo que Dios puede hacer a través de cada uno de sus hijos. Y todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, dice la Escritura. Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. A eso nos llama, hermanos y hermanas, el Señor. a vivir de su propia autoridad, de confiar, de creer en su palabra, y que también nosotros podamos acoger esta actitud de que cada día nuestro compromiso, nuestra palabra, podamos cumplir a cabalidad. Y muchas veces no podremos realizar por simple fuerza humana, pero sí podemos hacer si nos acogemos también en la gracia, en la misericordia y en la fuerza de aquel que nos ha llamado a estar con él. Con él sí se puede, porque él nos ha dicho para el hombre es imposible, pero para Dios nada hay cosa imposible. Por tanto, ponemos nuestra vida, nuestra familia y también esta situación de la pandemia en las manos del Señor para que nos siga liberando, que nos siga sanando y poder superar todas las adversidades de la vida con la fuerza del Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y con confianza le entregamos al Señor nuestras necesidades. A cada intención respondemos escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Por nuestra Madre, la Santa Iglesia de la que somos miembros por el bautismo para que siga acogiendo en su seno a todos los hombres del mundo, oremos. Escúchanos Señor. Por los que rigen los destinos de las naciones para que siempre lo hagan con justicia, salvaguardando a los más necesitados, oremos. Escúchanos Señor. Por todos los que pasan situaciones desfavorables, por los enfermos, los que no tienen trabajo, para que la misericordia de Dios y el amor de los cristianos los asista y proteja, oremos. Escúchanos Señor. Por todos los que seguimos esta Santa Misa para que vivamos nuestro cristianismo, actuando como verdaderos hijos de la luz, oremos. Escúchanos Señor. Todas estas intenciones Padre y las que tenemos en el corazón te las presentamos por mediación de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos señores de paz por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora piedad por el reino de la caridad. Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad por los campesinos y obreros también por los que sufren hambre y prisión por la salud de los enfermos por el reino de la caridad de la caridad Señor oh mi Dios bendice al Paraguay que reine la paz el amor la igualdad oremos hermanos para que este sacrificio mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que te sea agradable Señor la ofrenda de tu pueblo que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlos a la tierra de promisión en la etapa en la etapa final de la historia enviaste a tu propio hijo como huésped y peregrino en medio nuestro para redimirnos del pecado y de la muerte y derramaste el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos como ley el precepto del amor por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria santo 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria oh sana en lo alto del cielo santo 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 bendito el que viene en el nombre del señor oh sana en lo alto del cielo santo 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 creaste al hombre y le encomendaste al universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no la abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo él se encarnó por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus designios él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió Padre el Espíritu Santo como primicia para los creyentes y así santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso Padre te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque el mismo llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo habiendo amado los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro Arzobispo Edmundo del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos y de los ofrentes y de los que aquí estamos reunidos y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo familiares amigos y benhechores difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en tu reino con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra su esposo San José los apóstoles Pedro y Pablo y los santos Santa Librada y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives reinas por los siglos de los siglos amén y con tu espíritu la paz de Cristo con tu espíritu de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Jesucristo el que nos llama a una vida plena el es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna amén comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo y le comemos en esta mesa hoy nos unimos a comulgar ven y el saciate ven al altar Dios es comida que se nos da Eucaristía Eucaristía es un regalo Eucaristía es un gran don en esta misa en esta misa lo celebramos todos unidos en comunión ven ven saciate ven al altar Dios es comida que se nos da dice el Señor yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia oremos Dios Todopoderoso concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa por Jesucristo nuestro Señor amén nos consagramos a nuestra madre que ella interceda siempre por nuestro pueblo por cada uno de nuestros hermanos por nuestra familia bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén amén Virgen del perpetuoso ruega por nosotros el Señor esté con ustedes y con tu espíritu reciban la bendición del Dios todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familiares y permanezca para siempre amén nuestra Eucaristía hemos terminado pueden permanecer en alegría y en paz demos gracias a Dios hoy te quiero cantar hoy te quiero rezar madre mía del cielo si en mi alma hay dolor busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo hoy te quiero cantar hoy te quiero rezar mi plegaria es canción yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón porque tienes a Dios porque tienes a Dios madre todo no lo puedes soy tu hijo también soy tu hijo también y por eso me quieres hoy te quiero cantar hoy te quiero rezar mi plegaria es canción yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón de lo menos de lo menos la vida que hay y mejor yo te quiero Gracias por ver el video.